¿Eh? ¿Cómo que una propina del 20%? ¿Es que he hecho algo mal? El 20% es una propina generosa. ¿Sabes lo que sería más generoso? El 50%. ¿Sabes lo que aún es más generoso? No me la vas a pegar. ¿A qué viene tanta avaricia? Está bien, lo siento mucho, tíos, pero es que... tengo que hacerme unas fotos y son carísimas, ¿sabéis? Solo me quedan tres. Bueno, ¿no podrías hacer algo para ganar un poco de pasta extra? En fin, ¿no podrías trabajar aquí otro turno? ¿Jowie? ¿Sí? ¿Qué te dije de lo de hablar con tus amigos mientras trabajas? ¿Que lo hiciera? Ese cliente lleva diez minutos esperando su café y se ha quejado de ti tres veces. ¿Por dónde iba?